de la ciudad de Guaquigan. Nos puede sintonizar a través de WPJX1500AM en el norte de Illinois y sur de Wisconsin o vía internet www.realatina5.net. Buscamos en micrófono abierto una forma distinta de hacer periodismo con el toque objetivo que nos caracteriza imparcialidad sin llegar al fanatismo de las mismas notas informativas. Bienvenidos a este nuevo concepto llamado micrófono abierto. Sin duda para nadie es negable y en especial los mexicanos mencionar una nueva terminología en los procesos electorales me imagino que todos lo conocen como los chapulines y bueno hay una nota que circuló desde el día de ayer es que Ana Gabriela Guevara, yo creo que la mayoría de nosotros la reconocemos como la medallista olímpica y también senadora del Partido del Trabajo pues resúltese que esta persona tan visible deportivamente hablando y bueno políticamente también rescatándolo ha llamado muchísimo la atención luego de que publicara un spot en donde pedía el voto para Claudia Palobich lo más interesante es que Claudia Palobich es candidata a la gobernatura de la entidad de Sonora pero saben por cual partido por el partido revolucionario institucional es ahí donde nos deja ver esa grieta de congruencia entre los políticos mexicanos y en Michoacán sin llegar a las excepciones también se presentan fenómenos tan parecidos como estos en este caso les comento que el jueves pasado un liderazgo más del partido Acción Nacional se suma al proyecto de Silvano Aureoles confirmado que es el camino seguro para el nuevo comienzo de Michoacán Germán Tena Fernández es presidente del Comité Directivo Estatal del PAN y el exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social hizo público su apoyo al candidato de los partidos de la Revolución Democrática del Trabajo Nueva Alianza y el Encuentro Social pues vaya que ahora Silvano recibe el apoyo de exlíderes del partido Acción Nacional rechazando la candidatura o la postura o el proyecto de Luisa María Calderón Hinojosa una vez que se llevó a cabo este comunicado de prensa de estos dos líderes panistas pues las reacciones no se hicieron esperar por ejemplo el propio líder nacional Gustavo Madero dijo que solo es un impacto mediático por renuncia de panistas renunciaron al partido personajes que ya se habían alejado del partido desde hace tiempo y el impacto solo es mediático así consideraba Gustavo Madero Muñoz dirigente nacional del partido Acción Nacional respecto a la renuncia de panistas que se unieron a la campaña del perredista Silvano Orioles Conejo luego de que este jueves pasado el dirigente estatal del PAN Germán Tena Fernández y el expresidente panista de Zamora Julio Castellano Ramírez anunciaron su renuncia del PAN para irse con Orioles Conejo el dirigente nacional del partido criticó que los ahora sí espanistas buscaron un núcleo político en esta cuyontura electoral pues tenían tiempo alejados del mismo partido y bueno como nosotros no emitimos el juicio en cada uno de estos protagonistas que se hacen partícipes con respecto a esta nota informativa déjeme compartirle la entrevista realizada a uno de esos protagonistas que dijo no a la propuesta de Luisa María Calderón Hinojosa candidata de su partido y por otra parte apoya el proyecto de Silvano Orioles ese personaje se llama Julio Castellano Ramírez mucho antes de emitir un juicio o juzgar a alguien pues es escuchar la opinión tuvo un vínculo muy directo a los diferentes gobiernos panistas por su labor y su desempeño que ha tenido desde ser diputado federal tengo vía telefónica al señor Julio Castellanos ¿qué tal Julio? ¿cómo estás? Raúl, un saludarte a ti y a tu auditorio un placer Julio saludarte y bueno pues vamos a empezar Julio con la pregunta más importante que muchas personas se hacen y que va a ser en voz del protagonista y nos va a decir el por qué y el por qué involucrarse a un proyecto que posiblemente puede ser adverso en tu composición y formación política que en este caso es el PRD representado por Silvano Orioles y no precisamente por la candidata del Partido de Acción Nacional Luisa María Calderón ¿cuál es la razón Julio desde tu óptica desde tu experiencia política? Gracias Raúl por darme esta oportunidad mira básicamente fueron dos consideraciones que yo tomé en cuenta para tomar esta decisión una de ellas es que desde hace ya varios meses desde que yo era diputado vine haciendo una serie de señalamientos al interior del partido de prácticas en las que yo no estaba de acuerdo en su momento recordarás tú alguien del auditorio que hizo una denuncia acerca del desvío de recursos que hicieron diputados locales del PAN a fin de aprobar la deuda del Estado de Michoacán y pude acreditar ante la dictadura de Michoacán y ante el propio Comité Ejecutivo Nacional del PAN que los diputados habían beneficiado indebidamente de un bono para gestión social que les había facilitado el gobierno del Estado después también hubo una serie de prácticas que fueron del conocimiento de la opinión pública en cuanto a aunque no me gusta mucho la palabra pero así se le conocía entre las noches es decir el porcentaje de la condición que cobraban algunos diputados federales por bajar recursos o por el presupuesto de egresos de la Federación Ante estas situaciones de que vi yo de que el PAN estaba alejando de ser la opción que muchas muchas gentes somos desde hace muchos años por ser un partido distinto y distinto ante la sociedad pues mi desaliento mi esperanza crecía sin ver que dentro del partido hubiera un órgano de deliberación y sancionar los actos de corrupción creo que el PAN perdió la oportunidad de ser el partido que fuera la alternativa para la ciudadanía precisamente que no hay una sola persona subicionada dentro del partido con algunas de sus instancias que incurrieron en este tipo de conductas y de prácticas fue que participé con mucho trabajo en un trabajo de carácter intelectual elaborando gran parte de la plataforma política de la candidata Gusto María Jaldrón y debido a una diferencia que tuvimos por que no coincidimos en apoyar al candidato de mi ciudad de mi municipio de Zamora que la candidata de CIT que yo excluirme de este tipo de trabajo yo soy un michoacano que está preocupado e interesado por aportar desde la política soluciones y alternativas que viene a michoacar hasta hoy adelante al ser yo excluido de este tipo de trabajo coincidió precisamente que en su discurso señala que quiere ser un gobierno de coalición un gobierno que sume las distintas corrientes políticas los distintos pensamientos las distintas formas de construir una antepartida diferente para mucho yo te quiero decir que yo me he renunciado a los principios el pan en arbol estos son principios universales que tú y la auditoria y todos compartimos el bien común la solidaridad la solidaridad la democracia y eso no acabo a renunciar a ellos porque no son exclusivos del pan son valores pero al tener yo cerrada una puerta dentro del pan para participar mucho acano que me preocupa la situación y abrirme el perro de esta alternativa sin yo que audicara mi principio pues decidí apoyar a Silvano especialmente por mi indicación que me hacía y porque yo no deseo estar desde la banca viendo siendo espectador de lo que podemos aportar como ciudadanos como mexicanos como muchotanos entonces para ayudar a muchotanos no me moví ningún interés de carácter personal no deseo ni busco una chiquita un trabajito para los ciudadanos deseo construir al lado una persona que creo que necesitas una campaña sin descalificaciones para esos candidatos que están tratando de construir una alternativa para muchotanos y que si ganan digo no no les estoy apostando a quien invite a trabajar con él no simplemente que me ha pedido que colabore con él en los temas del problema de final que tiene el estado en el cual pues es mi especialidad profesional y en los temas de educación que también creo que puedo aportar un gratuito de arena para que ayuda a que mi cargón salga ese retago educativo que ellos tienen en el último lugar a tener la cenar Vamos a partir de las preguntas más básicas que surgen en las redes ¿ahí me escuchas? Sí Ah ok Número uno ¿es Luisa María Calderón desde la óptica tuya como político y con la experiencia que tienes la mejor alternativa para Michoacán o lo es Silvano Orioles? Mira por lo que yo he podido ver a nivel de las plataformas políticas la plataforma de Silvano Orioles aparece muy completa es un candidato que desde ahorita en los hechos está construyendo la paz no se refiere no porque no lo conocemos tú y todo el auditorio todo el mundo conoce el tratado reciente de Michoacán pero no está en claro precisamente en el rencor en el respetimiento de lo que ha ocurrido en Michoacán sino su mirada está puesta en la perspectiva de lo que Michoacán puede ser a través del esfuerzo y el trabajo de todos no deseo criticar la actividad que no es mi intención ni lo voy a hacer que hay aquí al pan simplemente creo yo que Michoacán necesita un gobernante que esté a la altura de reconciliarnos a los michoacanos de trabajar por la unidad y por la paz y de que traten de hacer su esfuerzo junto con el esfuerzo de los michoacanos de sacar adelante un proyecto económico turístico incluyente que ayude a los michoacanos a salir de la situación y desde ese punto de vista yo fui excluido de aquel equipo y al ser excluido lo único que trato es de aportar mis ideas mi experiencia a un proyecto que me interesa sumar a ciudadanos como es mi casa y pues hoy por hoy yo sí me comprometí públicamente a poder hacer pan espero que gane que cumpla y que los michoacanos le apoyemos a hacer un buen gobierno déjame entonces esta pregunta subsecuente ¿es el partido de acción nacional un negocio familiar en Michoacán? desde tu óptica te digo por las razones que pueden coincidir mucho con otros panistas que salen de esta organización política y que pareciera que una familia es quien toma las decisiones ¿lo ves tú así o lo ves desde otra óptica? mira lo veo desde la óptica de que hace 20 años tuve la oportunidad de ser alcalde de Zapora en 1995 hace exactamente 20 años y de hecho desde esa fecha para acá pues prácticamente ha habido dos candidatos en cuatro elecciones a la oficinatura dos Salvador López Porbeña y dos Guisamaría Calderón es decir no veo los espacios abiertos para más participación y peor aún te puedo decir que de acuerdo a los a lo que se corrió en los pasillos del partido pues hubo una alianza entre la candidata y otro personaje del partido para que este personaje se bajara de la conspiración a la candidatura pero le dieron en su poder la posibilidad de designar candidatos en muchos momentitos como es posible que un partido que se cae de ser democrático una sola persona betigne candidatos en los municipios cancelando las posibilidades de participación de los ciudadanos y quiero decir que no me salgo porque no me han electido a mí o porque no 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 yo no quería contener por ningún espacio de elección popular ya tuve el privilegio de los diputados federal y de ser alcalde pero le cierran la posa a muchas aspiraciones que creo yo que es valiosa y que sí que no me gusta que unas cuantas familias entran en el poder de decisión y en el poder de participar de pues muchos ciudadanos ¿te sales de esta organización política para incursionar en otra o simplemente en este proceso electoral? No no me voy a apriar a ningún partido yo desde la academia digo me gusta escribir me gusta leer soy es una persona que me gusta mucho la lectura dedico varias horas del día todo el año a la lectura lectura de todo tipo lectura política novela histórica filosofía y me gusta y me gusta mucho escribir y lo que quiero es que desde un espacio de vida profesional académica y con mi modelo específicamente política tratar de aportar hasta los mejores espacios para que exista una mejor convivencia social y democrática en mi estado no me voy a afiliar a ningún partido político deseo hacerlo desde la provincia de la ciudadana pero en este proyecto particularmente voy a apoyar al candidato a la gubernatura por el TRD y otros partidos que nos están apoyando y en la local estaré apoyando a candidatos del partido nacional y pues también creo que hay alternativas interesantes de gente buena y valiosa del PRI y siento cierto grado de libertad ya de autonomía de independencia pues para poder apoyar no tanto a las personas por los partidos que las costumben sino a las personas en sí mismos por su predictoria por su experiencia y por sus propuestas que hagan ante las mejores plumas de opinión quizá algunas muy radicales asumen que Silvano Orioles no es otra cosa que el emisario perfecto para ocupar la gobernatura de Michoacán apadrinado y cobijado por el gobierno en turno de Enrique Peña Nieto y que Chón Orihuela simplemente es un contrastante de los votos para minimizar la participación de aquellos que pueden tener simpatía en la indecisión y que pudiesen haberse inclinado con Luisa María Calderón ¿es Silvano Orioles el emisario del partido revolucionario institucional disfrazado una contienda democrática colocando al escenario de Chón Orihuela desde tu óptica o no? No, mira créeme que no voy a hacer uso ni de inteligencia ni de argumentos para afirmar o para desmentir esa situación que tú ya que tú afirmas o que tú señalas y que ya he tenido conocimiento en muchos escenarios de que pueda tratar de esta manera por mi experiencia modesta que es no veo ningún apoyo de carácter institucional ni del gobierno de la república ni de ningún partido político que no sean los que postuman para ese propósito consta y te puedo decir de manera abierta clara y concluente que en lo que yo tengo de militar en el pan y en la política nunca había una persona con tal capacidad de gestión por Michoacán como Silvano y como presidente de la mesa directiva de la cámara de diputados atendió a alcaldes del pan a mí me consta y los apoyó a bajar recursos a sus municipios a cambio de ninguna comisión ni de nada simplemente de apoyar a su estado de Michoacán y Silvano bajó una cantidad grande de recursos a municipios de todos los colores tiene una gran capacidad de consenso con todos los actores políticos de todas las políticas tiene una buena relación con el gobierno de la república que no se pelee con el presidente de la república independientemente de su democracia que yo no estoy peleado tampoco con la ideología ni del crimen del terror de AMIA, Michoacán es fuerte por trabajar a ciudadanos con energía con las ganas con el asmo mucho mejor que la de tratar que soy candidato a Chón también lo conozca a San Arbola me parece que es una persona que él aspira que tiene la carrera trayectoria para querer ser gobernador no tengo ningún elemento para descalificarlo ni creo que estoy siendo parte de una comparsa para amular a ningún candidato yo creo que los tres están en una competencia los tres desean ganar pero no tengo ningún elemento que me motive a descalificar a ninguno pero simplemente yo creí en este proyecto que hay muchas plumas yo en lo personal tuve que cerrar mi cuenta de seis por la intolerancia las grosorías la descalificación con mucho activismo en el campo yo a lo largo de todo me he visto mucha gente que sale de los partidos del mío en lo personal ahora entiendo muy bien a Carlos Castillo Peraza cuando renuncia al PAN y yo en este me vi motivado a insulgar a una persona que cambie de partido ya tampoco no es una patente que tengamos que tener para toda la vida cuando uno ve que en la práctica muy buenos para el discurso pero muy malos para hacer una opción ciudadana de limpieza de honradez de honestidad pues uno también tiene la posibilidad de la vida es corta de tratar de incursionar en otros proyectos que puedan ayudar a mezclar la paridad del arte déjame decirte algo Julio que es muy importante para nuestra comunidad inmigrante ya que dijiste que si alguien tiene una apertura para un cambio de reestructura total a Michoacán y vinculación directa con el gobierno en turno para poder acercar recursos a las diferentes municipalidades es Silvano y bueno déjame comentarte algo que a mí me sorprendió del primer debate y que muy a pesar de que han tenido visitas con los inmigrantes aquí en la región medio oeste a ti que estás preocupado por Michoacán ¿qué te deja ver cuando una entidad que es la entidad Purépecha tiene en el extranjero más de 3.5 millones de inmigrantes es decir otro Michoacán y sin embargo en un primer debate donde se dirigían en apariencia los michoacanos pareciera que 3.5 millones de seres humanos pasaron desapercibidos incluyendo al propio candidato que tú en este momento estás apoyando llamado Silvano Aureoles ese es el plan de Michoacán es decir desechar o inhabilitar al otro Michoacán que existe en el extranjero no yo creo que si fue una omisión grave desde mi punto de vista se enfrascaron descalificaciones y debo destacar que yo personalmente le reconocí a Silvano que no se hubiera enganchado a estar haciendo descalificaciones y más bien a presentar sus propuestas pero lo que tú señalas definitivamente no es factible ni idea la construcción de Michoacán distinto y pobrecista sin el apoyo el acompañamiento la solidaridad y la subsidiariedad de nuestros paisanos amigos familiares que están en Estados Unidos la mitad de mi familia vive allá y de ellos lo único que se han recibido es apoyo acompañamiento gente muy solidaria que apoya acá en las comunidades a las obras al programa 3x1 están muy al pendiente entre ellos de ayudarse a los que no tienen documentos y yo creo que los candidatos incurren en una misión lamentable a no tomarlos en cuenta creo que no nada más en el discurso sino en las políticas públicas que ustedes quieran entender es fundamental el apoyo del consejo el acompañamiento de los paisanos porque hay más allá que en Michoacán va a haber pronto así es Julio pues ya sabes nuestro medio es siempre imparcial con la misma apertura sin llegar a agredir a ninguno de los protagonistas sino al contrario expresen las razones su sentir y este micrófono está abierto en el momento que tú lo requieras porque eres michoacano y eres un mexicano que por alguna razón o circunstancia decidiste apoyar otra alternativa algunos te critican que es el reacomodo de tu carrera política otros dicen que fue tu convicción porque no era satisfactorio para ti el plan de Luisa María Calderón lo que es cierto y en lo que hemos coincidido es que independientemente el candidato que apoyes en este caso Silvano Aureoles a ninguno de los que participaron le importaron los inmigrantes y los inmigrantes Julio te voy a dejar un mensaje pueden cobrar factura el 7 de junio más de la que tú no te puedes imaginar es más el próximo miércoles tenemos aquí una reunión una reunión con varios líderes michoacanos de diferentes partes de Estados Unidos algunos vía telefónica para hablar de las elecciones del 7 de junio rumbo a la gobernatura de Michoacán y en especial la 7 de junio a nivel federal Julio te agradecemos recuérdalo este espacio es abierto porque buscamos siempre la imparcialidad y que sea la audiencia la que tome la mejor decisión ¿te parece? Muchas gracias por el auditorio gracias por su comprensión por su respeto lo único que yo he pedido acá a mis compañeros familiares pues es que tengamos tolerancia respeto para las decisiones que cada quien toma no me movió ni la traición ni un interés personal yo lo dije al candidato siluano no agradezco lo digo por humildad con soberbia no deseo participar en su tipo de trabajo no estoy buscando una chamba simplemente me uní a quien me abrió la puerta para poder escuchar mis opiniones y lo que yo he tenido de experiencia de cómo pueden mejorar las cosas el PAN me cerró esa alternativa y pues lo único que trato es mientras que vivo de estar totalmente pendiente de que muchachán progresa y en cuanto a lo que dicen los migrantes haré lo necesario para que el candidato siluano conozca su inquietud esta omisión que creo que es lamentable y pues espero que esté a tiempo de poder corregir y tenga una mayor presente conocimiento acerca de la esfuerzo de la labor sacrificio que hacen los migrantes y que se han tomado en cuenta de manera que debe decir muchísimas gracias julio castellano desde méxico un abrazo a todos hasta luego bueno pues ya escucharon amigos reescuchas a julio castellano desde méxico nos da su opinión y apreciación pues esta salida de hispanistas que por cierto fueron cercanos a felipe calderón y se suman a la campaña de silvano aureoles repito incluyendo el ex líder estatal del pan germán tena y el ex vice coordinador de la cámara de baja del congreso de la unión julio castellano ramírez a quien lo tuvimos en entrevista el día de hoy y bueno pues oficializan el respaldo a la candidatura del periodista silvano aureoles es usted el que debe tomar la mejor decisión y qué es lo que opina de este tipo de salidas de algunos líderes representativos de un partido que posiblemente toma la decisión de incursionar en otro intereses conveniencias rescates de carreras políticas o simplemente no satisface la plataforma del aspirante o candidato que en su momento representa su partido vamos a un corte comercial y para los latinos WPJX 1500 AM en Sion Lake County Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0 donde encuentras lo mejor en shows informativos shows divertidos música latina y mucho más Radio Latina 5.0 y otra vez en internet en Radio Latina 5.0 Radio Latina 5.0 AFP-V 5.0 En Monaca 5.0 6.0